¿Más intervenciones? Sí, señor Sánchez. Sí, buenas tardes a todas y a todos, a todas las vecinas y vecinos de Leganés. Indudablemente, el Grupo Municipal Leganemos comparte desarrollar un modelo de gestión sostenible, el avance tecnológico, favorecer medidas para mejorar nuestros servicios públicos, la administración electrónica, etcétera, etcétera. Son todo buenas intenciones de la propuesta que, indudablemente, compartimos. La cuestión es que, cuando avanzamos en analizar la propuesta más a fondo, y no nos quedamos simplemente en la retórica que plantea aquí el equipo de Gobierno, lo que nos encontramos es que, en primer lugar, aquí lo que se plantea es favorecer un marco para que determinadas grandes multinacionales, que no cumplen los derechos esenciales con sus trabajadores y trabajadoras, y aquí llevamos una pregunta a este pleno en relación al caso concreto de los técnicos de Telefónica Movistar, y aquí esta Telefónica, como socio preferente, como socio tecnológico en esta red, amplíen su mercado de negocio en función de las oportunidades que ven para apropiarse de necesidades ajenas, es decir, las necesidades públicas, las necesidades de nuestros servicios públicos, como ha ocurrido ya recientemente y previamente con otras contratas, y también veremos en este pleno, la iniciativa, le ganemos los incumplimientos graves y ese peor servicio que dan estas empresas al aprovecharse de lo que es de todos y de todas. Además, nos suscitan muchísimas dudas, para poder aprobar este expediente, lo siguiente. En primer lugar, que se planteó en la Comisión de Régimen Jurídico y Hacienda que se hiciese un estudio concreto de costes, no solamente los directos que se plantean aquí de coste cero, sino todos esos costes indirectos que ya han salido en el pleno, y como pasa con otras cuestiones, no se nos ha respondido en absoluto. También está la cuestión de nombrar, como representante del Ayuntamiento, a la señora Virginia Moreno, previamente, a que dé toda una serie de explicaciones sobre casos bastante graves que tendrá que dar en este pleno a solicitud del Grupo Municipal de ULEJ en su comparecencia. Y, además, lo que nos planteamos en cuanto a los costes indirectos también va relacionado con la contratación, con abrir ese abanico de posibilidades a esas grandes empresas que luego, en este tipo de foros, nos recuerdan, desgraciadamente, al tipo de actividades lobistas que podemos ver en Bruselas en torno al Parlamento Europeo. No hay nada sobre medio ambiente, no hay nada sobre sostenibilidad, no hay nada sobre participación, control democrático, de qué tipo de soluciones y proyectos se nos ofrecen para esta ciudad, de cuántos recursos, de cómo llevarlos a cabo, del tipo de gestión, simplemente palabrería. Por lo tanto, ante la parte más formal de las insuficiencias de información respecto a esto, planteamos que se quede este punto sobre la mesa, al igual que se han quedado los anteriores. Si no, tendremos que votar en contra. Bueno, muchas gracias. ¿Va otros a favor de que se quede sobre la mesa? Queda aprobado que se quede sobre la mesa. Entonces, pasamos al siguiente... ¡Gracias!